El único, el único paso que tiene el Tranquilito. ¡Eso! Este es el paso también del 2024, lo mismo. Lo que pasa es que nuestra profesora de baile nos ha fallado, loco, nos ha fallado. ¿Cómo estamos? Hola, hola, bienvenidos. Con esta gran alegría de siempre que nos caracteriza, arrancamos nuestro primer programa de este año 2024. ¿Cómo estamos, Tranquilito? ¿Cómo estamos, gente maravillosa? ¿Me extrañaban? Sí, de todas maneras. Hemos estado en un arduo trabajo, también mi gran amigo Alex Ramos. Hemos estado, sobre todo, con todo lo concerniente al agua. Sabes que ya se llegó este verano y está que arde, está que quema. Y bueno, teníamos que cumplir con todos los pedidos de nuestros grandes amigos de Agua Sozono. ¡Ya estamos en el primer programa de mi gran amigo, por supuesto, Briceño TV y sus invitados! No podíamos estar ausentes. Habíamos ofrecido lo que es el trabajo en torno a la continuidad de este gran horario de 9 a 11 de la mañana, todos los sábados. Un programa que ingresó así despacito, pero que ya está en la preferencia del público, en la preferencia de muchos hogares, en muchos talleres de confección, en muchas empresas. Ya están disfrutando en este horario Briceño TV y sus invitados. Y me dicen, Alex, ¿dónde están? Cuénteme un poquito, por favor, José Luis. Queremos contarles, señoras y señores. Nosotros arrancamos, como mi gran amigo Alex Ramos me estaba comentando. José Luis, nosotros arrancamos aquí, en este gran escenario, en este gran local, en el Centro de Espectáculos Santo Tomás de Cutero. Lo hemos tomado de cábala. Lo hemos tomado de cábala porque nos llena de emoción el saber que en poco tiempo, Briceño TV y sus invitados, se ha convertido en un programa que ya viene siendo el solicitado, viene siendo preferido. Ya muchos promotores, muchas autoridades de distintos lugares del territorio nacional se van comunicando con Oscar Briceño. Briceño, yo quiero salir, yo quiero que des información acerca de mi provincia, de mi distrito. ¿Cuándo me visitas? Por Cajamarca, por Ayacucho, por Cusco, por Tarapoto. Y eso de verdad que nos ha caído de una manera muy, muy, pero muy especial. Y por eso estamos agradecidos a Dios y a todos los amigos que confían en el trabajo de Briceño Producciones. Por eso, estamos una vez más en el Centro de Espectáculos Santo Tomás de Cutero. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo estamos los ánimos, mi gran amigo? Claro, al tope, al tope. ¿Seguro? ¿Qué tal recibimiento de 2024? Hermano, pucha, que me ha dejado herido. Estaba totalmente herido, de todas maneras, pero ¿herido en qué manera? Después de brindar, de bailar. ¿Has tomado? Claro, hermano, imagínate, he tomado agua sozono después de la huasca, pues, hermano, después de la huasca, de todas maneras. Yo te comento que en la mayoría de años siempre recibíamos el nuevo año en ruta o en viaje, así, de un lugar a otro, en la tonera móvil, ¿no? Claro. Pero, en esta oportunidad hemos recibido el 2024 en el escenario. Por eso que no llegamos allá, a San Juan. Silberio decía, esto, ¿quién llegó? Walter Tambo. Ya, que suba a la una en la mañana. A la una. Saludos para mi jefe, el cantautor romántico internacional, Silberio Irvina, para todos mis compañeros de la Super Tonera Internacional, para todos los grandes amigos que estuvieron en el local Apichanguita, donde recibimos el nuevo año 2024, donde le hemos pasado bonito. Nos hemos quedado tras las últimas consecuencias. Te comento que nos hemos dado el abrazo con todos los muchachos de la Super Tonera. Hay una amistad, una hermandad, hay un buen cariño, porque de años también, por supuesto, nos conocemos. Y yo creo que nuestro público realmente se confundió en diferentes escenarios que hemos estado. Felicitarles, gracias. Así son los cajamarquinos, sin revoltosos, sin problemas, sin peleas y, sobre todo, pasándolo de la mejor manera. Lo veía que se iban las parejitas a abrazar, las que no se conocían, se iban a conocerse, hermano. Se acercaban. Así es, de todas maneras. Yo creo que ha sido un año y, por supuesto, Briseño debe tener detrás de cámaras cualquier cantidad. Y más que todo, Briseño tiene lo que ha cubierto los zampais, lo detrás de cámaras del gran local Los Ciruelos. Así que prepárense, mi gente, que ha estado en el local Los Ciruelos de San Juan de Urigancho, viviendo y disfrutando el gran décimo aniversario de José Díaz, recibiendo el 2024. Agárrense, porque Briseño lo tiene todo, a él no se le escapa nada. Exactamente. Realmente yo creo que Briseño lo tiene ahí, de todas maneras. Queremos arrancar este año de la mejor manera. Tenemos ya una programación total de lo que ya próximamente estamos a días, ya estamos a días, nada más ya para recibir los carnavales 2024. ¡Epa! ¡Eso! Ahora, quiero lluvia, hermano, estamos en el calor. ¡Agua, agua, agua, agua! Si no hay agua, no hay carnavales. Y así que ya lo saben, allá en Cajamarca ya se inicia lo que es los domingos de globeada. Ya el 7 va a haber una globeada enorme, el 14 va a ser fenomenal. Mientras tanto nos preparamos porque tu programa, Briseño TV y sus invitados, va a llegar a cubrir todas las incidencias, desde el ingreso del Ño Carnavalón, el domingo de globos, de jugar con todos, el lunes de comparsas, el martes en donde vamos a estar acompañando también al Ño Carnavalón, porque el miércoles ya se pone malito. Exactamente. Ya se pone malito, se enferma. Ya se pone, comienza a enfermarse y luego por su beso ya prácticamente muere, ¿no? No, muere, muere. Y las viudas, las viudas. Las viudas. Y tú, sobre todo, atenta a las viudas. No cambiamos en este 2024. Señoras y señores, hoy tenemos muchos detalles en tu programa, Briseño TV y sus invitados. Bienvenidos a este bonito sábado. Es el primer sábado también de este 2024. Así comenzamos, Briseño TV y sus invitados.